La anemia es un trastorno causado por la disminución de la cantidad de hemoglobina en la sangre, que se produce principalmente por la falta de hierro o una mala absorción de este componente. Este trastorno de salud es uno de los más comunes en materia de nutrición en todo el mundo, afectando principalmente a mujeres y niños. Como consecuencia se pueden derivar problemas de salud leve o grave, dependiendo de la causa específica de la condición de la anemia. Aunque, además de por la deficiencia de hierro, la anemia se puede producir por otros factores como la falta de ácido fólico y vitamina B12, factores hereditarios de las células sanguíneas e incluso enfermedades crónicas, los expertos han encontrado que una buena alimentación es clave para su prevención y también su tratamiento. A continuación te mencionamos los alimentos y algunos remedios naturales más sorprendentes para combatir la anemia y ganarle la batalla a este problema de salud. 1. El maní. El maní también puede ayudar a cumplir con las necesidades diarias de hierro, por lo que se recomienda comer un puñado por día. También se recomienda la mantequilla de maní, que tendrá beneficios similares al del maní. Asimismo, otros frutos secos también aportan hierro, como por ejemplo, las ciruelas pasas, uvas pasas, albaricoques secos, melocotones secos, almendras, higos y dátiles. 2. Las espinacas. Esta espectacular verdura de hoja verde se caracteriza por su alto contenido en hierro, fibra, vitamina A, B9, CIE, beta-caroteno, y una fuente significativa de calcio. Todas estas propiedades la convierten en una de las mejores aliadas para combatir la anemia, por lo que se recomienda consumir media taza de espinacas por día, para obtener aproximadamente el 20% de los nutrientes de hierro. Asimismo, también se recomiendan otros vegetales de hojas verdes como el brócoli, la col rizada, lechuga y berros. 3. Alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal representan la mayor fuente alimenticia de hierro, pues además, contienen hierro hemo que se absorbe hasta en un 30% más que los alimentos de origen vegetal. Se recomienda el consumo de carnes rojas, hígado, patés, mariscos, pescado azul, entre otros. 4. La avena. Dos cucharadas de avena pueden llegar a aportar hasta 4,5 miligramos de contenido de hierro en el organismo. Para este caso en especial se recomienda adquirir harina de avena fortificada, ya que ésta tiene un plus extra de vitaminas del grupo B. 5. Los huevos. Si está pasando por un problema como la anemia, debe cerciorarse de que a su dieta no le está faltando un poco de huevo. Un solo huevo puede aportar hasta un miligramo de hierro, y por lo tanto, incluirlo con frecuencia le dará un suministro generoso de nutrientes a la dieta con una pequeña cantidad de calorías. En este caso se recomienda consumir el huevo acompañado de un vaso de jugo de naranja, ya que esto favorece la asimilación del hierro en el organismo. 6. Pan de grano entero. De acuerdo con las investigaciones, una rebanada de pan de grano entero puede proporcionar hasta el 6% de las necesidades diarias de hierro del cuerpo. También se recomiendan otros productos de grano entero tales como pastas, cereales y arroz, que son eficaces para este problema. 7. Las granadas. Las granadas tienen una fuente significativa de hierro, que se suministra a la sangre. Gracias a sus propiedades, es muy efectiva para tratar la anemia. Además, este alimento es rico en vitaminas, fibra y potasio, lo cual estimula un flujo de sangre saludable. 8. Los tomates. Los tomates son una fuente rica en vitamina C, vitamina E y betacaroteno, nutrientes esenciales para el tratamiento de la anemia. Para absorber sus nutrientes se recomienda beber un vaso de zumo de tomate todos los días, evitando bebidas como las gaseosas, el café o los energizantes, ya que estos pueden detener el proceso de asimilación de hierro en el organismo. Ahora pasemos a conocer algunos remedios naturales. 1. El té de Artemisa. El té de Artemisa es un excelente remedio casero contra la anemia porque esta planta medicinal contiene vitamina C, que ayuda al organismo a absorber y a utilizar mejor el hierro. Ingredientes. Una cucharada de hojas secas de Artemisa, y un litro de agua. Método de preparación. Coloque los dos ingredientes en una olla y hierva por 15 minutos, tape y deje reposar durante 10 minutos. Cuanto este tibio cole y beba una taza de té siempre que consuma alimentos ricos en hierro de origen vegetal como frijoles, carnes rojas o blancas. 2. Jugo de naranja, zanahoria y remolacha. El jugo de naranja, zanahoria y remolacha es excelente para combatir la anemia porque es rico en hierro. Ingredientes. 150 gramos de remolacha cruda o cocida, alrededor de dos rebanadas gruesas, una zanahoria pequeña cruda, dos naranjas con bastante jugo, miel al gusto para endulzar. Método de preparación. Coloque la remolacha y la zanahoria en un procesador de alimentos para retirar al máximo su jugo. Después agregue el jugo puro de la naranja y beba a continuación para aprovechar al máximo sus propiedades medicinales. Si no posee un procesador de alimentos, puede licuar los vegetales en la licuadora, sin agregar agua y colarlo a continuación. 3. Jugo de piña. El jugo de piña con perejil es excelente para combatir la anemia porque el perejil tiene hierro y la piña tiene vitamina C, que potencializa la absorción de hierro. Ingredientes. Dos rebanadas de piña, un vaso de agua, algunas hojas de perejil. Método de preparación. Licuar los ingredientes y beber inmediatamente después de su preparación. La piña puede ser sustituida por naranja o manzana. Nota en algunos casos la anemia puede estar relacionada con una enfermedad autoinmune. Si ese es nuestro caso o bien tenemos importantes factores genéticos para padecerla recomendamos evitar o reducir lo máximo posible el consumo de leche y derivados lácteos. En poco tiempo podremos notar una gran mejoría. Para combatir la anemia se deben consumir los alimentos que contengan hierro diariamente y dependiendo de la gravedad de la anemia, el médico podrá recetar algún medicamento como por ejemplo, sulfato ferroso. Espero que hayas disfrutado de este video. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares, gracias. Y suscríbete si te interesan videos de este tipo.